Los artistas que han llegado acá a la semifinal son unos artistas increíbles, así que hoy vamos a elegir al finalista por Bogotá. Bueno, muchachos y muchachas, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Cumbia House, a esta semifinal maravillosa de Rompe Colombia 2023. ¿Estamos listos o qué? Ella es Xavi Satizábal en Rompe Colombia. Vamos a ver quiénes son los jurados. Paola Colmenares, Juan Arbeláez. También tiene una responsabilidad muy grande nuestro querido Guzzi. Termina este jurado, Roberto Cardona. Tremendo jurado. Un aplauso grande para Jason Neutra. Cinco minutos para la gloria, Paula Pera. Cinco minutos para la gloria, con ustedes, yeah. Ahí están todos mis amigos, mi familia y la vamos al respecto. Ella es Isabela Garcés. El es Bipolar. Él es Bipolar. Él es Bipolar. como decía Roberta el día de hoy para continuar a la final es Paula Pera y el final de los tiempos Paula Pera gran finalista por Rompe Bogotá bravo Paula, bravo, gran ganadora te vas a enfrentar a Afro Fresh y a Jero Ángel que son los finalistas por Medellín y por Cali gran final, prepara bien tu show que lo tienes todo para hacerlo bien te felicito mil gracias a todos por haber asistido amigos mil gracias chao, 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 chao